¿Cómo hubiera pasado el diablo de amor? ¿Pero por qué? No, el comunicado de prensa fue un bien explicativo. Los abogados no van a dar ninguna conferencia, señor. De acuerdo. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. ¿Le puedo ayudar? Soy Virginia Dávila. Yo soy la hermana de Manuela. ¿Cómo está, señora Dávila? Encantado. Mi nombre es Andrés. Soy el nuevo asistente de Manuela y Horacio. ¿Manuela está? No, salió de pena. Hola. ¿Cómo estás? Vine a hablar contigo, Horacio, y con Manuela. Claro. Seguí a la oficina. ¿Ya conociste a Andrés? Sí. Un placer. Ven. Es increíble, Virginia. Siéntate. Desde que llegó, se puso al tanto de todo. Como si hubiera estado trabajando con nosotros desde hace muchos años. Es que, mira, es súper emprendedor, inquieto, muy inteligente. Estamos felices con él. Qué bueno. ¿Tú querías que Manuela estuviera aquí presente? ¿Va a demorar mucho? Sí. Se fue con Ángel a un hotel. Así que realmente no creo que regrese en todo el día. ¿Pasó algo con Jimmy? No se trata de Jimmy. Es... Es Cristian. ¿Qué pasó con Cristian? Hace un rato ella me ha conglomerado para... para hablar algo con Marisela. Cuando oí que Graciela llegó a la empresa y... y bueno, se oía muy angustiada. ¿Graciela? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? Graciela venía gritando, llamando a Martín para que le dijera que... que bueno, que... que era eso de que... Cristian se suicidó. Después de eso, Marisela volvió al teléfono y... y me confirmó que la policía lo había encontrado muerto y que todo parecía ser un suicidio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que es donde estés Me llevas contigo Es que donde estés Yo te llevo aquí conmigo No lo querrás admitir Pero adiós, se lo has dicho Ay, que en cada pensamiento Y en cada latido Yo, yo Estoy ahí contigo Estoy ahí contigo Bebe un poco, Horacio Aunque sea un poco A lo mejor se trata de un malentendido Eso tiene que ser Un malentendido Horacio Lo que digo Marisela es Esto no puede ser Me encantaría decirte que Que todo esto fue un error, pero No quiero buscarlo Tengo que encontrar una respuesta Eso es lógico Horacio ¿Qué quieres que haga entonces? Es mi novio ¿Qué quieres que me quede sentado aquí esperando o qué? ¿A dónde vas a ir? No sé A donde Marisela A donde Martín A la oficina A donde sea Pero yo no puedo quedar sentado aquí Esperando quién sabe qué cosa Horacio No, no, no No te puedes quedar O sea, no puedes ir ¿Cómo justificamos que te enteraste? Marisela solo sabe lo que me dijo Y ni Martín ni Graciela Van a querer hablar contigo Esto tiene que ser una pesadilla No, no, no Adelante ¡Hey! Daniel Hola, Fernando ¿Cómo estás? Muy bien Quedé muy preocupado Después de nuestra conversación Así que Aproveché que tenía que venir por aquí cerca Para pasar a verte Perdóname Que te haya puesto en estas Quiero saber Exactamente ¿De qué se tratan Tus sospechas? Es que en realidad No son sospechas Es intuición Corazonada Llámalo como quieras Pero por eso no te pude dar Más información Es la primera vez en 20 años Que me llamas Para pedirme algo así Para serte sincero No sé lo que estoy buscando A veces creo ver cosas Donde no hay nada Pero si llegaste a este punto Esa corazonada que dices Tiene que tener algo de validez La verdad es que no me siento cómodo Hablando al respecto aquí, Daniel Pues si quieres Salimos y aprovechamos Para comer algo On me Muy bien, vamos ¿Qué hacen la gente de Córdoba aquí? Como extraño, ¿no? Esas son tus internos, Darío Ya lo sé, imbécil Eso significa Que están investigando Algo en el precinto De pronto no Puede ser cualquier cosa Y qué coincidencia Que justo ahora Que el Capitán Soto Vuelve a abrir El caso de la banda del hierro ¿Y ustedes saben Si hay alguna investigación Interna en el precinto? No No, que nosotros sepamos No Si lo dices por Córdoba Él es muy amigo Del Capitán Hace mucho rato Sí, sí Pero el Capitán Ha estado actuando Muy extraño últimamente ¿No les parece? No En realidad no, Vega No No, no Bueno Deben ser cosas mías Seguro Ok Permiso Cuando hablamos Cuando hablamos Estaba deprimido Un poco alterado Pero Pero no Como para quitarse A lo mejor Hablar contra su hermano Fue tan difícil Que Que bueno Una vez hizo la grabación No soportó la angustia No, Virginia Yo me niego a creerlo Y tú también, ¿verdad? La policía no diría Que se trató De un suicidio Si no Fuera obvio ¿O no? Pero ¿Por qué Si iba a hacer algo así No me llamó O me dijo? Horacio Él sabía Que si hablaba contigo Lo ibas a disuadir Es Manuela ¿Manuela? Hola Ay, oye, perdón Que no te pude atender antes Vi que me estabas llamando Pero no pude atender Sí, sí Horacio me dijo Dónde estabas Así que Entiendo ¿Y qué? ¿Querías hablar conmigo? Sí, Manuela Pasó Pasó algo horrible ¿Qué pasó? Se trata de Christian La policía lo encontró esta mañana Y Aparentemente se suicidó Fue de un momento a otro, Daniel Jimmy era totalmente abierto conmigo Me consultaba sus dudas Sobre sus casos Y un buen día Comenzó a actuar De una manera muy extraña ¿Extraña cómo? Era como Si desconfiara de mí Pero no solamente de mí De todos en el precinto Casi no hablaba con nadie Y Y podría jurar que miraba Todo el mundo con sospecha Bueno, tal vez a raíz de la muerte De su padre Le costó seguir siendo objetivo Y más aún teniendo en cuenta Según me explicaste Que el caso no se resolvió del todo Y puede ser eso O puede ser otra cosa ¿Pero qué exactamente? Desde que Jimmy entró en la cárcel Él insiste que es inocente Y que fue víctima de una trampa ¿Una trampa de quién? No se anima a decírmelo Pero yo creo que es porque él pensaba Que quien sea que le haya puesto Esa tal trampa Estaba demasiado cerca Tanto de él como de mí Y que alguien podría traicionarlo En cualquier momento ¿Que algún día mencionó nombres? Nunca Ni tampoco insinuó nada sobre nadie Yo creo que Mike Sánchez sabe algo Pero bueno, él está siguiendo Los deseos de Jimmy De no comentarlo con nadie Bueno, entonces Tú querías hacer investigar Si alguien en el precinto Estaba recibiendo sobornos Y de esa manera Poder encontrar al culpable De lo de Jimmy Por eso te digo Que es una simple corazonada Pero lamento decirte Que no tengo un resultado Que te pueda servir Todos están limpios Mira Voy a seguir investigando el asunto Y si encuentro algo más concreto Te aviso Cuenta conmigo ¿Verdad que querrás este imbécil? Aló El príncipe lo quiere conocer, Hierro ¿Y como para qué sería, idiota? A ver Hierro, usted como que no ha entendido Que las cosas con el príncipe No son como usted siempre Las ha manejado con todo el mundo ¿Y entonces cómo son las cosas Con el tal príncipe? Si no le gusta El que se va a perder De dos millones de dólares mensuales mínimo Es usted Porque eso es lo que él está pensando En invertir en el negocio ¿Y para qué me quiere conocer? ¿Para que seamos amigos, íntimos? No Solo quiere saber con quién está tratando Es más Propuso una comida El día que usted diga Y a la hora que usted quiera No tiene nada que perder, Hierro No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte Me mata Oh amor Quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Soy adicto a tu boca A cómo me provocas A tus ojos de cielo A tu risa y tu pelo A tu forma de ser Amor Quédate Quédate Un recente así es un vicio Del cual no es tan mejorable Amor Quédate Mira Vas a ver el diablo de amores Es mi condena Morir en tu piel Oye Mira Vas a ver el diablo de amores Es la buena Quédate mujer Mátame de placer